Esta bien buena güey, esta bien buena Esperate, esto la va a subir ahí nomás Papas, va para arriba Mira señores Una más con el otama warm Aquí está Rosita, nomás a ver si se le puede Puede sacar el señuelo para que se le vea Hombre güey, pensé que estaba mucho más buena Está peleando súper bien Está peleando cabrón güey Este puso Hombre, esta jamás iba a zafar Señores Una lobenita más Aquí en el punto de vigor ¿Qué te gusta? Un kilo 700, dos kilitos Dos kilitos Raza pues, enhorabuena Y miren, se pescó con el otama warm Se lo acabamos de poner Pero lo vieron Para tomarle una Para tomarle una Para tomarle una